Por tradición y sabor, helados y postres real de Colima. Preséntense en la feria Manzanillo 2017, ofreciéndote productos 100% de frutas naturales. El mejor sabor al mejor precio. Ven y disfruta de ricas paletas, agua fresca, helados, malteadas, biónicos, jugos, licuados y también tostilocos, nachos y un sinfín de productos que solo helados y postres real de Colima. Te ofrece, búscanos en terrenos de la feria, en las brisas y el valle de las garzas.